y miren dónde me encuentro estoy acá en el sector de la campón jenny vamos a hablar acerca de todo lo que vamos a encontrar en esta empresa donde usted puede ver showroom área de repuesto y estoy aquí y me encuentro con judith hola judith gracias por recibirnos y vamos a conocer un poco más de esta sucursal que promete mucho a toda la ciudadanía que maneja ciertas marcas de vehículos verdad así es bienvenida llena a excel esta es nuestra moderna sucursal que estamos ubicados en la pista de jean paul jenny realmente un lugar muy accesible para todos nuestros clientes justamente en frente del centro comercial galería santo domingo bueno y bueno estas son nuestras nuevas instalaciones acá tenemos sala de ventas de vehículos ventas de repuestos y también nuestro taller de servicios de mecánica bueno una estructura son unas instalaciones bastante completas para brindar todo el servicio verdad nosotros acá nuestros clientes pueden encontrar su vehículo pueden encontrar los repuestos para su vehículo y pueden también venir a dar todo el servicio de mantenimiento tenemos la casa completa bueno vamos a entrar en tres partes bienvenida a nuestra sala de ventas que encontramos acá así es aquí estamos en nuestro mostrador de repuestos de yam paul jenny acá te quiero mostrar lo que el portafolio que tenemos para ofrecerle a nuestros clientes entonces contamos con toda la línea de repuestos originales como mencionábamos verdad nosotros somos distribuidores de cinco marcas de vehículos y contamos con los repuestos para las cinco marcas de vehículos adicional a eso también contamos con los productos que nosotros le llamamos consumibles que son llantas baterías lubricantes y te quiero dar un recorrido por todas las cosas que tenemos aquí para nuestros clientes muy bien tenemos las llantas entonces a como poder ver por acá contamos con un alto rango de grabado de llantas verdad siempre nuestra marca goodyear las todo terreno para las diferentes medidas de ring que necesiten nuestros clientes y para todo propósito y para todo propósito y por acá tenemos toda nuestra línea de lubricantes él contamos con lubricantes y también con una línea especial de grasas así es sobre todo para nuestros clientes de talleres que necesitan tener su grasa en tubo nosotros contamos con tres rangos de grasas que las pueden encontrar acá en excel y luego por acá nuestra marca de humillas ngk contamos también con la línea de iridium la línea de láser iridium la línea v power también que una específica de ngk y aquí básicamente podemos encontrar todas las necesidades de su motor por acá contamos con nuestra línea de filtros originales como pueden ver tenemos la marca Ford la marca Mazda Hyundai y básicamente todo el rango de filtros de originales por acá también contamos con nuestra línea de filtros osk es la marca que también ocupamos para todos nuestros clientes y también para venta en mayoreo perfecto y por último esta es nuestra marca propia Bunker by Excel Bunker es una batería de altísima calidad 100% coreana y este año empezamos la introducción de ahí en el mercado y honestamente ha tenido una gran aceptación disponibles para vehículos 4x4 y vehículos livianos así es tenemos para todo el rango de vehículos que se encuentra en nuestro país bueno muy bien sin duda alguna están completos pero para poner un poco más a esto sabemos que cuentan con esos accesorios para poder modificar los vehículos que ustedes distribuyen verdad claro que sí también eso sobre todo las pickups verdad sobre todo las pickups que nuestros clientes nos piden que se las accesoricemos de la mejor manera pero venite la muestra mejor en vivo en una L200 bueno vamos a conocer entonces esos accesorios que usted no puede dejar de conocer y colocar a ese vehículo nuevo que usted quiere adquirir en una de las sucursales de este caso de Excel entonces como te comentaba en la sala de ventas aquí tenemos exhibido nuestra otra línea de negocios que es la línea de accesorios si estamos viendo que este vehículo fue modificado prácticamente con todos los accesorios que ustedes ofrecen así es nosotros escogemos lo que sabemos de nuestros clientes que le gusta un cliente nicaragüense de verdad probablemente los primeros que nos va a pedir el antivuelco aquí nosotros le ofrecemos la opción de ponerle el antivuelco su lona que tenemos también la lona sencilla que le llamamos que una donde se enrolla manualmente y también tenemos lonas retráctiles también acá en esta camioneta específica llanta rines también verdad exacto para nuestros clientes sobre todo los del interior que necesitan un diseño más robusto una camioneta que la van a ocupar para el off road nosotros lo que hacemos es ofrecerle también nuestra llanta como te comentaba allá en la sala nosotros somos distribuidores de la marca Goodyear entonces hicimos acá esta modificación de la camioneta para ponerle este tipo de llantas y también su ring de lujo prácticamente es un vehículo de trabajo así es si puede ser de trabajo puede ser de diversión puede ser de todo verdad también si lo queremos llevar al mar tenemos la opción de la canastera que también se la colocamos y también para el tema de seguridad en la parte de adelante de la camioneta le ponemos lo que es la defensa muchos clientes prefieren para proteger su bumper y proteger todos los componentes de repuestos que vienen luego del bumper pues le ponen esa defensa y también hace que la camioneta se vea más elegante bueno han pensado en todo sin duda alguna verdad muy bien entonces te parece si seguimos en el recorrido viendo qué más ofrece acá esta secursal de la mano bueno vamos a continuar nosotros acá en excel sobre todo nuestra secursal de Jean Paul Jenny tenemos atención para dos diferentes clientes para el cliente demostrador que el cliente que quiere venir a comprar su repuesto pero también aquí atendemos los casos de aseguradoras entonces si hay alguna colisión se pueden presentar a nuestro a nuestro sucursal de Jean Paul Jenny y aquí con nuestros asesores de venta también hacemos el levantamiento de su requerimiento de repuestos bueno muy bien sin duda alguna tienen el servicio completo así que pueden visitarlos en su nueva sucursal acá en el sector de Jean Paul Jenny y también con la buena noticia que están en vista de aperturar nuevas sucursales verdad así es ya contamos con sucursales de ventas de vehículos en estelí y en matagalpa así que pronto vamos a estar por ahí también con todos los repuestos bueno muy bien esta información fue útil y de calidad verdad muy bien les invito a que nos acompañe a esto que es la razón de ser de nuestro programa que hay y donde encontrar productos y servicios automotrices ya regresamos y Gracias.